Con el alma bien dolida, así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantaré la calor Le llamé a todos mis compas, conseguimos una troca Levantamos unas morras y ya se armó el pistón Ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la peda una morrita bien buena me besó Y se me olvidó que andaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pasen la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar Y ando bien a gusto como pa' rogarte La neta andar soltero está empezando a gustarme Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la peda una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme